Nos vamos adelante al próximo temita Dice para todos los whatsapperos Aquellos todos que de una u otra ocasión Tienen su amor por whatsapp Y nada más verdad les mandan sus mensajes Les dicen de todo Mamacita cuando te vean Pero cuando las tienen enfrente Se hacen chiquitos Esto es el amor de whatsapp Y son los temas que se van especialmente Para el mundo A través de Juanito Live y su cámara cachonda Así es que esperemos que se hayan arreglado Porque esto se va para la inmortalidad Vamos a bailar Vamos a bailar La banda solidera esta noche con quien Y tenemos aquí el staff técnico para los saludos Venga Los saludos Venga los celulares Venga los saludos Venga el ritmo Venga Ritmo, 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 ritmo El ente más Cacacacachondo Hoy la presencia sonido caluda La presencia chiripas boy Estrella latina Sonido caoba Sonido disney Si me sorprendí Lo que viste Lo reíste No puedo decirte que no La banda de la banda solidera esta noche Para bailar sin saltarnos Y su car de matamoros Puebla Con la amiguita latina Que huitzingo Esta noche Las galitas la bella con el emperador Un saludo para mi amor El chino De parte de Samire Desde Brooklyn, Nueva York Parece clar y bella Sonido dinarama El más sabrosito Esta noche para el dinarama Primo, ritmo La banda El sabor No mal ya fue Cuando tú apareciste Dijiste Pásame tu whats Por favor Me sorprendí Porque me lo bebiste Sonreíste No puedo decirte que no Volveremos a encontrarnos Para bailar sin saltarnos Oyeros El que vamos a fue El ente más cachondo De toda la Unión Americana Suscríbete A la like Porque vas a salir En el Juanito Y toda la chamba Masilla Esta noche Vámonos Se le baila Se goza Con ritmo Con sabor 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 Como que no Los trimos Es el amor Del whatsapp Si Dos Dos Ajá Mariel Martínez Todo mi cuerpo técnico Esta noche Todos mis guerreros El famoso bimbo Para el monkey Para el hueso Esta noche Saludo con un chingo De amor Para mi amor Mari Hoy presente Y que es el aniversario Del emperador Para Mari Mucho 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 Amor Me sorprendí Me lo bebiste Reíste La cumbia con ritmo Volveremos a encontrarnos Para bailar sin salsarnos El que vamos afuera En la capital del mundo El ente más Cacacacachondo Ahora Báilale La bandera de cuanalá La bandera de cuanalá El que vamos afuera San Pablito del Mundo En Tlaxcala Estás muy bien Santiago Salud para la chica fuego La chica fuego Coño presente Como quema Quema La chica Síguelo Síguelo con Río No somos barrio Ni mucho menos organización Solo queremos nuestros saludos Se oigan para el Samire Ese chino nena Y sonido Sonido dinarama esta noche Con el ritmo del emperador Y sonidos indomables del sabor 9-7-3 Una y otra vez Sonido dinarama Sonido sabor latino cañaveral Dinastía moreno Publicidades en Moreno El cumbiero Para Estrella Latina Ramírez La rápida y furiosa Saludos para esa clarimbella Esa May Esa chino Un saludo Para la nena Y para la famosa Ramírez Dalia La rápida y furiosa Ese son hoy Con el sonido dinarama Y sonido Emperador De la cápita y furios Bienvenido